Los 4 mejores rizadores de pelo, descubre tu estilo perfecto. He estado buscando una tenacilla para ondular mi cabello durante un tiempo, y decidí probar la roventa tenacilla rizadora CF2133. Estoy muy contenta con mi compra. Esta tenacilla es de 16 milímetros, con un recubrimiento cerámico y una temperatura de 180 grados me gusta que tenga un indicador de calentamiento y una punta fría para evitar quemaduras. El diseño es moderno y elegante, con una combinación de colores negro y fucsia. Estoy impresionada con la calidad de la tenacilla, y con la rapidez con la que se calienta. Me encanta el resultado de mis rizos y me siento muy segura al usarla. Es una excelente compra. He estado buscando una plancha rizadora durante meses, y finalmente encontré el rizador de pelo automático. Estoy muy contento con mi compra. Es fácil de usar y me permite ajustar la temperatura de acuerdo a mi tipo de cabello. El cable USB recargable, y el adaptador son muy útiles para llevarlo a cualquier lugar. El diseño inteligente evita enredos y tirones en el cabello. El temporizador también es una gran característica, me permite ajustar el tiempo de rizado para obtener el mejor resultado. Estoy muy satisfecho con el rizador de pelo automático, lo recomiendo a todos. He estado usando el Remington C9533 Pearl Pro Curl durante unas semanas y estoy muy contenta con los resultados. El rizador es fácil de usar, con una temperatura máxima de 210 grados y una punta fría para evitar quemaduras. El barril de 32 milímetros es perfecto para crear rizos grandes y ondas suaves. La cerámica avanzada de la que está hecho proporciona una suavidad y brillo al cabello. Estoy muy satisfecha con la calidad de la plancha, y la rapidez con la que se calienta. Estoy segura de que seguiré usando este producto por mucho tiempo. He estado buscando un rizador de pelo eficaz, y duradero y he encontrado el Remington Rizador de Pelo con Ike Pearl. Estoy muy contenta con mi compra. El diseño es moderno y compacto, y el barril de 13-25 milímetros es perfecto para crear rizos suaves y sueltos. La temperatura de hasta 210 grados es ideal para mi cabello, y la punta fría me permite usar el rizador con seguridad. El rizador está hecho con cerámica avanzada con perla para un acabado brillante y suave. Estoy muy satisfecha con este producto. Me encanta la forma en que mis rizos se mantienen durante todo el día. Es una gran inversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.